¿Te ha pasado que vas a ver a la persona que te gusta o vas a presentar una entrevista importante y te toca salir corriendo para el baño? Esto es absolutamente normal y está muy relacionado con tu eje intestino-cerebro. En este video vamos a hablar de cómo afecta, de qué se trata y por qué tu cerebro y tu estómago están absolutamente relacionados. No solamente tu estómago, sino también tu intestino. Y a este se le llama tu segundo cerebro. ¿Qué pasa? Si no lo sabes, el 70% de la serotonina, entre el 70 incluso llegan a decir algunos estudios que hasta el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la hormona del bienestar, se secreta en tu intestino. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de tu intestino tus estados emocionales. Entonces, ¿la alimentación será importante o no? La alimentación juega un papel fundamental también en que tu intestino pues esté con todo el ambiente adecuado para que tus emociones y la secreción de tus hormonas se dé de forma adecuada. En el intestino habita la microbiota intestinal y esta juega un papel fundamental en la secreción de serotonina. Todos los seres humanos tenemos microbiota. Hoy en día estamos hablando que el microbioma o la microbiota puede llegar a ser otro órgano. Las nuevas investigaciones del cuerpo humano en nutrición, en salud y en metabolismo están muy enfocadas al estudio de la microbiota, ya que se ha visto que ciertas colonias, es decir, ciertos microorganismos pueden propender a mejorar ciertas condiciones de salud. Solo para darles un ejemplo, se han hecho investigaciones científicas en donde se intercambia microbiota de personas delgadas a personas obesas y eso ha logrado hacer que la persona que estaba obesa mejore sus hábitos y baje de peso. Entonces, solamente para darles un contexto de la importancia de los microorganismos, no solamente a nivel metabólico, sino también alguna presencia de ciertos microorganismos ha facilitado que la secreción de serotonina se dé de forma correcta. Sin embargo, nosotros los seres humanos todo el tiempo estamos afectando nuestra microbiota intestinal, por supuesto, con la alimentación, con nuestros hábitos y también con las emociones. De ahí el eje intestino-cerebro. Todo lo que hagas a nivel intestinal va a impactar tus emociones, no solamente por la serotonina, sino también porque estamos conectados a través del sistema entérico. Entonces, nuestro sistema digestivo lee absolutamente todo lo que está pasando contigo y va a mandar una señal a tus emociones, a tus hormonas, pero también a tu sistema inmunológico. Entonces, es una triada. Realmente, el eje intestino-cerebro no solamente afecta las emociones, sino también afecta el sistema inmunológico. Entonces, por eso todo está interconectado. Así como debemos cuidar nuestro intestino, también debemos cuidar nuestras emociones, porque las emociones también, en viceversa, pueden afectar tu sistema digestivo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas comen o consumen alimentos por fuera de la casa. El consumir alimentos por fuera de la casa o en alimentos de la calle o en restaurantes, estamos mucho más expuestos a que estos alimentos puedan tener algún tipo de contaminación cruzada o no, pueden tener otro tipo de microorganismos a los cuales nuestro intestino o nuestra microbiota no esté adecuado. Y eso puede estar impactando directamente en el ambiente natural que tiene nuestro intestino. Y esto puede generar alguna afectación. Por eso, las personas cuando les da gastroenteritis, posterior a las gastroenteritis, pueden desarrollar algún tipo de alergia. Muchas personas cuando se contaminan, que la gastroenteritis es eso, que es una contaminación, puede ser una contaminación bacteriana o viral, pero cuando es bacteriana, es decir, cuando hay microorganismos, esa colorización de esas nuevas colonias deterioran el sistema inmune. Y es normal que pueden empezar a salir derronchas en la piel, otro tipo de afecciones, más alergias cuando existe una gastroenteritis o cuando has pasado por algún proceso digestivo. Y asimismo, muchas personas han relacionado en la literatura que después de sufrir este tipo de afecciones, tienen un impacto en su sistema de emociones. Es decir, muchas personas han relacionado también que posterior a una gastroenteritis o a una enfermedad digestiva, pueden llegar a tener procesos de ansiedad y depresión. Y esto se da por esa conexión entre el eje intestino-cerebro. Ahora bien, en el modo contrario, nuestras emociones también pueden afectar el sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo no solamente está compuesto por microorganismos y por la microbiota de la cual hablamos hace un momento, sino también contiene hongos, parásitos, que hacen parte del ambiente natural de nuestro sistema digestivo. ¿Pero qué sucede? Cuando estos hongos, parásitos y bacterias son patógenos, pues esto ya empieza a generar una afectación. Hay muchas personas que a nivel digestivo tienen una colonización de bacterias, que eso se les llama disbiosis, que es irregular. Es decir, tienen algunas colonias más sobrepobladas, o tienen una cantidad de parásitos muy alta, o tienen una población de hongos muy alta, que va a afectar o que afecta la ganancia de grasa corporal, que afecta las hormonas y por ende afectan las emociones. Por eso la conexión es absolutamente directa. Si tú quieres bajar de peso, revisa tu microbiota intestinal, revisa tu intestino, revisa las colonias que tienes de este tipo de microorganismos. Si tú quieres mejorar tus estados emocionales, revisa el intestino también. Bien, pues, ¿pero qué sucede? Nosotros en nuestro día a día también estamos expuestos a emociones de diferentes tipos, emociones tanto positivas como emociones negativas. Las dos afectan el funcionamiento de tu intestino. Si tú te has dado cuenta, cuando te pones nervioso, cuando tienes una situación demandante, es muy factible que te mande directamente para el baño, que era el ejemplo que poníamos al inicio de este video. ¿Por qué? Porque está totalmente interconectado. Tu cuerpo va a tener una reacción ya sea de peligro o de no poder procesar los alimentos que va a tender de forma compensativa a mandarte para el baño y generarte una diarrea. Esto también sucede mucho cuando las personas cambian de locación. Cuando viajas, esto se le llama diarrea del viajero. A muchas personas o les da estreñimiento o les da diarrea. Porque la emocionalidad de territorialidad, ir al baño, es un efecto, es un proceso que es muy territorial. Hace parte de nuestra biología humana. Cuando tú vas al baño, en cierta medida, tu animal biológico está marcando territorio. Y cuando tú cambias de ese territorio de forma arcaica, inconsciente, y lo estás haciendo, tu cuerpo tiene una reacción. Porque lee que no es su lugar seguro o su lugar adecuado para hacer este proceso que es como tan individual y tan perteneciente al territorio. Entonces, esto es súper biológico, pero a muchas personas les pasa que cuando se van de viaje o les da diarrea o les da estreñimiento. Es decir, no pueden procesar este cambio y tu cuerpo, en efecto, va a tener una reacción. Adicional a eso, las emociones también modulan tus hormonas. Y las hormonas van a tener un impacto en tus emociones. Entonces, déjame darte un ejemplo. Cuando tú estás triste, cuando estás estresado, o cuando tienes estrés de forma sostenida, lo que va a pasar en tu cuerpo es que va a secretar la hormona del estrés, la hormona de la ansiedad y algunas catecolaminas. Entonces, tú vas a generar una cascada estresante de tu organismo que va a poner tu cuerpo en alerta, pero también tu sistema digestivo. Y admira qué va a pasar, que va a haber una alteración en tu sistema digestivo y en el flujo del proceso digestivo. El proceso digestivo, ya sea la defecación o la transformación de los alimentos, se va a ver afectada. No solamente en el flujo, es decir, que cambien tu ritmo, es decir, que no vayas al baño o vayas de forma más frecuente, que eso puede pasar, sino que también a nivel hormonal, como hay una cascada hormonal frecuente, lo que va a suceder es que tu cuerpo va a estar disponible para guardar grasa corporal por la elevación del cortisol y la adrenalina y va a guardarte o a prevenir que tú gastes grasa. Entonces, es el escenario perfecto para guardar grasa corporal. Pero adicional a eso, el estrés va a afectar directamente tu microbiota intestinal y al afectar directamente tu microbiota intestinal por efecto de la conexión que hay en el eje intestino-cerebro, el efecto que va a pasar en tu cuerpo es que te vas a inmunosuprimir. Por eso, cuando las personas pasan muchísimo tiempo en periodos estresantes, que no duermen, lo que posteriormente pasa a que este periodo se suspenda, es decir, después de que pasas el periodo de estrés, lo que sucede es que te enfermas. Y solamente después de que las personas pasan por un periodo muy estresante, lo que sigue posterior es una enfermedad, una gripa, alguna alergia, una condición parecida, porque el cuerpo, la reacción normal y natural es inmunosuprimirte por todo el efecto que venías teniendo. Cuando estás en estrés y lo estás manteniendo, tu cuerpo está en alerta y está reaccionando todo el tiempo, está dando todo, dando todo. Una vez te relajas y empieza a venir el proceso de relajación, tu cuerpo responde con una inmunosupresión. Cuando tú te relajas, porque mientras tú estés secretando cortisol, cortisol, la adrenalina, tu cuerpo va a responder. Pero estos son estados emocionales que no son sostenibles en el tiempo. Y es así como está conectado en eje intestino-cerebro. En otro video explico un poco más cómo están conectadas las emociones con el sistema inmune que te puede contribuir en este video. Así que, si tú quieres cuidar tanto tu cerebro como tu intestino y tus emociones, debes empezar cuidando tu intestino, por supuesto. Y eso que puedes hacer a través de la alimentación y la nutrición. Así que te voy a dar algunos alimentos que debes evitar, algunos que debes incluir para que esto se dé de forma correcta. Lo primero, evitar alimentos ultraprocesados. Usualmente los alimentos ultraprocesados, esto te lo he dicho en muchos videos, tienen aditivos. Y los aditivos mezclados en grandes cantidades tienen un efecto sobre el sistema inmune y sobre tu ambiente hormonal. O sea, hay algunos aditivos que son alergenos. Así que evitar este tipo de alimentos ultraprocesados, como las papitas, los productos de panificación, los yogurcitos, galletitas, todo esto va a mejorar sustancialmente cómo tú procesas las emociones. Así que, quítalos. Dos, el azúcar. Quitar el azúcar y todos los alimentos que sean dopaminérgicos. Todos los alimentos que generen un estímulo sobre la dopamina generan adicción. ¿Cuáles son esos? El azúcar, la cafeína, las harinas refinadas. Todos estos deberías evitarlos, porque estos van a tener un efecto directo sobre tus emociones y sobre la secreción de dopamina. La dopamina es la hormona del placer momentáneo, pero es un placer que no se repercute a largo plazo. Es un placer de corto plazo. Entonces, esto hace que tu cuerpo tenga estos estímulos muy altos y cuando regrese, te pida nuevamente, cuando baja el estímulo de dopamina, te pida nuevamente un nuevo estímulo y esto es lo que va haciendo a las personas adictas. Y aumentar el consumo de grasas en la dieta. ¿Cuáles son las grasas? El aguacate, las nueces, las semillas de girasol, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de ajolí. Pueden ayudarte a mejorar la relación de las emociones con el intestino. ¿Por qué? Porque las grasas son conductores y también, si tú no lo sabes, tu cerebro está 97% constituido de grasa. Así que las grasas son fundamentales para mantener no solamente las emociones, sino también el fusionamiento de tu cerebro y de las conexiones nerviosas de forma adecuada. Así que esto es lo que puedes hacer. Si conoces a alguien que esta información le pueda servir, que sea súper dopaminérgico, que esté afectando su intestino de forma correcta y que se vea afectado en sus emociones, por favor, reenvíale este video inmediatamente. Y tú, por favor, suscríbete al canal para que tengas información de primera mano. Y yo soy Diana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga, y te informo para que no tengas que medicarte, para que aprendas a nutrirte. Por favor, suscríbete abajita.